Es por eso que ahorita nos vienen a platicar justamente de esto y está con nosotros Carlos Adrián de la Cruz Suárez que viene del Centro Educativo SIGPE. Carlos, bienvenido a Coctel Musical, ¿cómo estás? No, estamos muy bien, muchas gracias por habernos invitado aquí el día de hoy. Tú eres alumno justamente de este Centro Educativo SIGPE, ¿verdad? Así es, soy alumno del Centro Educativo SIGPE en su nivel de universidad, específicamente de la licenciatura en criminalística. Que ahorita nos vas a contar justamente de esta licenciatura, pero antes cuéntanos, ¿quiénes son SIGPE? SIGPE comenzó hace ya 12 años, vamos por el 13º, originarios aquí de Villahermosa, Tabasco y empezamos con el nivel de universidad, específicamente con la licenciatura en criminalística. Fuimos los primeros en traer esta licenciatura aquí al Estado. Perfecto. Y aparte SIGPE, me comentabas ahorita, antes de entrar al aire, que es un centro educativo bastante completo porque tienen diferentes niveles de estudios. Por supuesto, contamos con niveles desde primaria, secundaria, universidad, preparatoria, preparatoria abierta, o sea, estamos con todo. También preparatoria abierta. Tienen el sistema preparatoria normal y el sistema preparatoria abierta. Así es. Perfecto. ¿A partir de qué edad pueden empezar a estudiar la preparatoria abierta? La preparatoria abierta a partir de los 20, 21 aproximadamente, pueden empezar a entrar en el sistema abierto. Perfecto. ¿Y cuál es la oferta educativa que manejan para los niños de primaria, secundaria, prepa? Prepa principalmente también, que llevan una especialidad. ¿Cómo es esta especialidad? Hablando de prepa. Ok. Específicamente en prepa lo que nosotros hacemos es una inmersión temprana hacia el sistema universitario. Obviamente empezamos con las licenciaturas que nosotros tenemos, pero por la parte de la orientación educativa no se cierra únicamente el centro educativo, sino que ayudamos al joven a saber cuál es su vocación. Perfecto. Eso es una parte muy importante. Esa guía, esa orientación que de pronto los jóvenes pueden necesitar justamente para saber a qué se van a dedicar a lo largo de su vida. Ustedes es un plus que se los pueden otorgar, ¿no? Claro. Oyes, cuéntame un poco de la licenciatura en criminalística que me gustaría, antes de seguir avanzando, que nos contaras y que nos dieras brevemente la definición de qué es esta licenciatura. En términos muy generales, la criminalística es la ciencia que se encarga del estudio de un delito o de un accidente para conocer cuál fue la verdad detrás de este hecho o saber si un accidente fue accidental o provocado. De acuerdo, perfecto. ¿Y cuál es el plan de estudio que ustedes manejan y que específicamente esa licenciatura maneja en el SICPE? Específicamente en esta licenciatura, pues abarcamos todas las áreas de la criminalística, ya sea criminalística de campo, que es la que normalmente vemos en películas o series de televisión, manejamos en grafoscopía, en dactiloscopía, en accidentología vial, en fin. O sea, todas las materias que la criminalística abarca. ¿Cuál debería ser el perfil del alumno que quiere estudiar esa licenciatura en criminalística? Que sea curioso, que no le gusta quedarse con la duda, que siempre quiera encontrar la verdad, obviamente de la forma correcta. Oye, Carlos, para ir concluyendo con la entrevista, brevemente un mensaje a toda la comunidad que nos está viendo en este momento de por qué deberían de estudiar en SICPE, por qué deberían ir a inscribirse a SICPE y cuál es la diferencia que hace de las demás instituciones. La diferencia que hace a niveles primaria y secundaria y prepa es que formamos jóvenes emprendedores e independientes. Y a nivel licenciatura es que toda nuestra oferta educativa es teórico-práctica, es decir, salen con experiencia. Perfectísimo. ¿Redes sociales dónde se encuentran ubicados teléfonos? Redes sociales en Facebook, en Instagram, ya sea como Centro Educativo SICPE para los niveles básicos o como SICPE Universidad. Y las redes del teléfono, pues, en oficina es 315-4086 y de WhatsApp es 9932-07-6327. ¿Y se encuentran ubicados en? Calle Ejército Mexicano, número 167. Es casi saliendo al velódromo de la ciudad deportiva. Perfectísimo. Pues ahí está esta recomendación para todos aquellos que quieran estudiar algo diferente o quieran entrar a una institución donde les ayuden a ser emprendedores, pues esta es una muy buena opción. ¡Gracias!